Un creador de contenido viaja hasta Nevada para investigar la desaparición de un chico llamado Gary Hinge, sin imaginarse que con cada decisión tomada, se metía de a poco en un secreto terrible. Esta historia comienza contándonos un poco acerca de los acontecimientos de las dos entregas anteriores, a las cuales ya les hice video y tendrás que verlos para entender qué onda, te los dejaré acá arriba y también en la descripción. Una voz en off nos cuenta que muchas personas han ido hasta el punto donde Gary Hinge fue visto por última vez y descubrió aquella tétrica cabaña, sin embargo nadie ha logrado dar con ella, Pero esto estaba a punto de cambiar, cuando un blogger llamado Oscar Mendoza aparece para teorizar que los acontecimientos de Gary, Minerva y Ameliana estaban conectados, y lo más interesante de su teoría es que él cree que Gary tenía secretos, los cuales estaba a punto de revelar. La reportera Carl Roberts vuelve a hacer aparición para darnos un poco de contexto acerca de quién es, o era Oscar Mendoza. Ella menciona que Oscar viajó a Nevada el 1 de junio del 2022, usando el Hotel Rush Canyon como su base de operaciones durante 4 semanas, tiempo en el que documentó varias cosas interesantes, hasta que un día sin motivo aparente, desapareció. También cuenta que el hecho de que Oscar viajara específicamente en ese momento a Nevada no fue coincidencia, ya que lo hizo en el momento en el que varios incendios estaban afectando la parte occidental del estado, por lo que las autoridades estaban tan concentradas en ese problema, que prácticamente el blogger tenía vía libre para colarse en cualquier rincón que se le antojara. Se nos deja saber que Oscar hizo algunas amistades con personas que trabajaban como informantes para la policía, las cuales le dieron información privilegiada que nadie más tenía. Ellos le contaron que al parecer, Gary Hinch había desaparecido de un lugar llamado Copper Creek Ranch, y sin perder el tiempo este se lanzó a acampar hasta ese sitio, siendo ese el último día que se supo algo de él. Antes de ir a acampar, Oscar se hizo de un teléfono satelital para mantenerse en constante comunicación con su primo Manny, cosa que no sirvió de mucho porque como bien sabemos únicamente lo usó una vez, y luego desapareció. Sin embargo, este teléfono sirvió para que Manny pudiera localizar el lugar exacto en el que su primo había acampado, encontrando que ahí no había nada más que el teléfono satelital semi enterrado en el suelo. Y cuando se dirige hasta el hotel para preguntar si podía revisar la habitación de su primo, la recepcionista le informa que se había marchado hace más de una semana. Debido a esto, Manny se ve obligado a recurrir a la policía, los cuales se niegan a hacer algo ya que argumentaban que Oscar se marchó del hotel por su cuenta. Es por esto que Manny decide contactar a William Bill Salerno, quien es un investigador privado que conocimos en la primera entrega. En esta parte Bill cuenta que desde la desaparición de Gary, su hermana recibe decenas y decenas de mensajes en los cuales se asegura saber dónde estaban los restos de su hermano, pero que la mayoría de ellos únicamente eran de gente random que quieren hacerla sentir mal. Sin embargo, hay un remitente que es constante en sus mensajes, los cuales se envía todos los días sin parar y que nadie sabe de quién se trata. Esto convence a su hermana de ir a buscar a Gary, lo que ocasiona que la mujer se pierda durante días, siendo encontrada en condiciones críticas, aunque consigue librarla. Inmediatamente Bill y Manny publican fotografías de Oscar por todo el estado, siendo contactados por una mujer que fue entrevistada en la segunda entrega. Me refiero a la señora que contó la historia del rancho en donde fue tomada esta foto, y la cual por cierto se llama Dolly, sí, como la oveja esa. Ella cuenta que después de la desaparición de Gary, se dedicó a subir historias que ella y su familia habían vivido a lo largo de los años en foros y grupos de internet, y de esa forma fue como Oscar supo de ella. A pesar de que intentó contactarla por varios días, la mujer decidió mantenerse al margen y no citarse con él. A pesar de esto, la señora nos deja una anécdota interesante, y es que cuando era pequeña, desde lo alto de las montañas parecía emerger un sonido similar a un TINK, 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 cosa que ponía alerta a sus padres, lo cual hacía que la tomaran a ella y a su hermana y las encerraran en su habitación, y no las dejaran salir hasta el día siguiente. Y es que aunque su padre le contó a la policía sobre estos eventos varias veces, estos simplemente no le creyeron, por lo que el hombre decidió comenzar a guardar toda la evidencia posible en una caja. Sin embargo, luego de que unos hombres del condado llegaron a hacerle una inspección sorpresa, la caja desapareció. El investigador también recibe la llamada de un hombre llamado Jonathan Monas. El hombre cuenta que, una noche cualquiera, mientras daba una vuelta en su motocicleta para despejar la mente, creyó ver a alguien tirado a un costado del camino, por lo cual dio la vuelta rápidamente, pero al parecer este ya no estaba. El tipo con los huevos más grandes del desierto se baja para revisar el terreno. Escuchando pasos en la lejanía, y luego de avanzar un poco puede ver una clase de cueva a lo lejos, en la cual podemos ver lo siguiente. A pesar de que el tipo camina hasta la cueva, y de hecho se percata que era muy pequeña y no había forma de que alguien se ocultara ahí, la grabación de la cámara de su casco le dice todo lo contrario. Después de una ardua investigación, Bill consigue dar con la camioneta de Oscar a las afueras de un pueblito cercano de Copper Creek Ranch, y eso no es lo único que encuentra, sino que también se revela que el chico acababa de alquilar un cuarto en un hotel cercano, cuarto en el que descubren la computadora, los diarios y los discos duros de Oscar, siendo este el momento en el que la cosa se pone interesante. Y es que luego de inspeccionar los discos duros del tipo, se nos deja ver que de hecho estuvo en varios de los lugares que Gary recorrió en sus viajes de exploración, topándose con estructuras que fueron construidas durante la fiebre del oro, e incluso haciendo algunas tomas que la verdad sí que le quedaron muy épicas. A pesar de que Oscar estuvo acampando en la zona de Copper Creek Ranch durante varios días, jamás le pasó nada extraño, así que queriendo buscar algo más emocionante decidió dirigirse al campamento Rainhole, o sea a la zona minera en donde Amelia Brasher desapareció, y también donde el paramédico logró captar estas aterradoras imágenes. Aunque estaba claro que había una figura parada al final de las escalderas que pudimos ver gracias a la visión nocturna de la cámara, después de analizar las tomas a detalle, las autoridades notaron a otra figura de pie frente al paramédico, la cual desaparece en un instante. Sin embargo Oscar no tenía ni idea de las tomas captadas en ese lugar, por lo que haciéndose el valiente decide colarse para ver con qué podía toparse, augurando que no podía ser nada bueno. Y es que el tipo ni siquiera había entrado al lugar, cuando un sonido metálico parecido al que la mujer del rancho describió comienza a sonar, cosa que lo pone alerta porque bueno, esa zona estaba bastante alejada del pueblo más cercano, y no debería haber nadie ahí. Oscar avanza por el lugar siguiendo el tink 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 del metal, y lo que vuelve al ambiente todavía más tenso es que entre más avanza, más parece acercarse a la fuente del sonido, llegando hasta una clase de bodega de lámina, desde donde era más que evidente que provenía el sonido. Oscar se acerca con bastante cuidado, y al estar a tan solo unos pasos nota el sonido de algo o alguien que parece salir corriendo a toda velocidad, dejando al chico con más preguntas que respuestas. Continuando el recorrido, Oscar decide seguir una clase de cableado que emerge desde lo alto de la mina, por lo que una vez que consigue llegar hasta arriba, se topa con nada más y con nada menos que una cueva, pero esta vez es una real. El chico baja por unos momentos, descubriendo que realmente se trataba de un túnel que de seguro sirvió mientras la mina aún estaba activa, pero creyendo que lo mejor era esperar a que amaneciera para explorar el sitio, toma la decisión de acampar en las cercanías. Investigando el diario de Oscar, Manny descubre algo que podría indicar por qué el chico estaba en ese lugar, y es que en una de las anotaciones Oscar pone que sospecha que Gary se encontraba en tierras de FP antes de desaparecer. ¿Pero qué es FP? ¿Y cómo se enteró de eso Oscar? Te estarás preguntando. Bueno, pues porque en la última grabación que la policía liberó de Gary se puede escuchar, por únicamente unos segundos y hasta el final del video, el sonido de una bocina del tren. Oscar cree firmemente que se trataba del FP, o sea el Freight Pacific, y traducido al español, el tren de transporte del Pacífico que pasaba por el lugar, lugar que por cierto le pertenece a una empresa. Es por esa razón que Gary había apagado su teléfono antes de meterse a ese lugar, para evitar que la empresa para la que trabajaba pudiera rastrearlo, y de esta forma evitar que se diera en cuenta que se estaba colando en propiedad privada. Como Oscar era consciente de esto, decide poner en marcha un plan bastante arriesgado, y es que el chico va a esperar a que caiga la noche y se esconderá a un costado de las vías del tren, en donde uno de los trenes deberá detenerse debido a que la vía tiene solamente un carril. Es aquí cuando Oscar deberá apresurarse a colarse en el tren que se encuentra detenido, y de esta forma podrá llegar hasta la zona de Freight Pacific, donde se supone que Gary desapareció. Todo esto parece tener sentido y ser un argumento sólido, sin embargo aún había una pregunta en el aire. ¿Por qué el tren de Freight Pacific había sonado su bocina de alerta en el video de Gary? Si se supone que estaba en un lugar alejado de la civilización, y en ese lugar no tendría ni siquiera por qué haber personas. Pues esta pregunta nos la responde un ingeniero de la empresa, el cual hace una declaración anónima. Y es que el hombre cuenta que cuando la empresa compró el terreno que antes solía ser un pueblo llamado Etna, él y un grupo de trabajadores fueron enviados hasta ese lugar para hacer algunos arreglos, siendo ese el motivo que generó una espantosa anécdota. Mientras que los trabajadores estaban ahí haciendo sus cosas, notaron que desde los túneles y las montañas, extrañas figuras con apariencia humana parecían observarlos, aunque su miedo se activó cuando estas cosas comenzaron a moverse de forma poco natural, y a ocultarse en las sombras cuando estos los alumbraban con las linternas. Volviendo con Oscar, este pone en marcha su plan y aunque parecía improbable consigue treparse al tren sin que nadie se percate, y luego de un par de horas de viaje consigue llegar a las afueras de Freight Pacific. El prota camina un poco por las vías hasta encontrarse con un pequeño túnel, al cual deberá adentrarse para poder llegar a los restos del pueblo de Etna. Esta es de las partes más claustrofóbicas y desesperantes de los tres filmes, ya que a medida que Oscar avanza los túneles parecen hacerse cada vez más y más pequeños, y lo que realmente pone la piel de gallina son sonidos como este. Luego de caminar por varios minutos Oscar consigue llegar hasta Etna, aunque eso sí, antes de enseñarnos esta última grabación se solicita la discreción del espectador, así que deberemos ver esto con mucho cuidado. Inmediatamente vemos a Oscar avanzando por el pueblo, asegurando que alguien viene persiguiéndolo desde los túneles, pero al parecer le tiene miedo a la luz, ya que apenas apuntarlo parece esconderse. Oscar se adentra hasta una de las casas abandonadas, escuchando pasos en la azotea que lo ponen bastante tenso. Al adentrarse a un pasillo, aquel sonido metálico reaparece en escena, y sabiendo que a estas cosas no les gusta la luz, el tipo apaga su linterna, y se pone a sacar fotos con Flash para intentar captar algo interesante. Y entonces... ¿Un... un arbusto? ¿Eh? Increíblemente se nos revela que Oscar fue encontrado días después cerca de las vías del tren apenas con vida, por lo que fue trasladado a un hospital en donde logró recuperarse, y aunque no aceptó salir en el documental, dejó un mensaje a la reportera Gal Roberts, el cual dice lo siguiente, Aún no estoy preparado para hablar de esto, pero puede que lo esté en un futuro, pero te diré esto, nadie ahí está salvo, ni afuera ni adentro, esas cosas no siempre parecen personas. En la escena final se escucha que Dolly, o sea la dueña de aquel rancho, se comunica con el creador del documental diciéndole, Daniel, no te puedes ni imaginar lo que acabo de encontrar. Finalizando la historia. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Les voy a ser honesto, en verdad creí que en este documental se respondería que había pasado con Gary, Minerva y Ameliana, pero resulta que no fue así. A pesar de que he leído reseñas acerca de que es decepcionante que la criatura que estaba siguiendo a Oscar fuese un arbusto, a mí me pareció al menos lógico. Esto porque de esta manera se explica cómo es que estas cosas parecen hacerse presentes de la nada, cometer sus actos y luego desaparecer. Y esto es porque no es que desaparezcan, es que tienen la capacidad de cambiar de forma para ocultarse. Mi teoría es que estas cosas son una clase de skinwalkers, que salieron de algún sitio que todavía no se explica, pero que de verdad espero que lo aclaren en la cuarta parte. Pero esto es únicamente mi opinión, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like en forma de arbusto raro para que YouTube no os trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!